bienvenidos a bonus les habla alex y hoy les tengo la reseña del galaxy a7 2017 les adelanto de una vez es muy buen equipo no muy bien si te interesan las specs como todo mundo es una pantalla de 5.7 pulgadas super amoled de samsung de las mejores pantallas dos cámaras frontal y trasera es la ambas de 16 megapíxeles 3 gigas de rimes de rimes de ram 3 gigas de ram el procesador es un exynos 7 7 8 80 octa core y la batería es de 3600 miliamperios muy buena batería no a grandes rasgos es un gama media casi alta no no decidió en el directo que hice cuando estaba viendo los equipos que estamos en venta y me enamoré el diseño de este equipo porque después de verlo buen rato y ver por qué me gustó tanto el diseño encontré la razón es un galaxy s7 grande o sea un flat grande y me gusta mucho el diseño del s7 pero se me hace algo pequeño no y aquí está con pantalla de 5.7 pulgadas está grande no yo tengo manos grandes no me molestan para nada los celulares grandes ni ninguna otra cosa grande me molesta y la verdad que 5.7 pulgadas a mí se me hace bien a mí usualmente yo estoy feliz con 5.5 pero como samsung utiliza los botones capacitivos pues te da más espacio en pantalla no para mí está genial genial muy bien ahora hablemos del diseño del equipo no ya conocen los diseños de samsung ya los conocemos son metal en las orillas y cristal y cristal por atrás yo sigo en completo desacuerdo con que los celulares sean de cristal por atrás pero hay gente que le gusta no para que sea más bonito pero que sean cristales por atrás no me gusta la razón para los que preguntan y me critican por eso es que en mi planeta en el planeta tierra cuando un objeto se cae y es de cristal usualmente se rompe más fácil que uno de metal no y yo prefiero que no se rompan a veces no o sea que ese es mi punto no a lo mejor si usted desacuerdo y piensas que no prefieres la carga rápida pero pues yo puedo vivir sin carga rápida este equipo no te carga rápida creo pero bueno ahora es el diseño no el lector de huellas frontal botones capacitivos y algo que me gustó mucho esta vez que no sólo son este equipo es que la bocina está aquí en vez de abajo o sea cuando juegas no la vas a tapar no como siempre lo haces el diseño me gusta me gusta el tono mate me siento atraído hacia los celulares negros sólo hacia los celulares negros me gusta muy sobrio muy conservador me agrada el diseño no la pantalla la pantalla es de 1080 si la comparo con otras pantallas de 1080 como la de oneplus se ve mejor esta pantalla aunque tiene menos dpi como 30 menos los que no saben que son dpi no se preocupe no importan la verdad se ve mejor que el oneplus 5 porque samsung le mete mucho sus pantallas no se mete mucho que sus pantallas estén bien y si está mejor que la pantalla del oneplus 5 no muy bien el procesador es un exynos creo que es una gama media alta algo así me ha dado muy buen desempeño la verdad no tengo ninguna ninguna queja de desempeño de este equipo hasta ahorita yo sé que no es tan rápido como otros equipos como el oneplus pero la verdad por ejemplo si lo comparo con equipos que no se me hacen tan veloces como el lg6 no tengo problemas se me hace un equipo bastante veloz no he tenido ninguna traba con él así que pues no tengo líos con el procesador el último gama media que me gustó de este estilo fue el moto z play y este equipo también me ha gustado el procesamiento no tengo ningún problema a lo mejor no es el más rápido lo sé más no es lento pues no tengo no tengo no puedo quejarme entiendes no hago los los benchmark porque se me hace una estupidez no sea que te dice un número y nada más nada más te dice cuál tiene más puntos que otro y punto no en uso diario el que yo le dado no tenía problemas con él para nada muy bien el audio el audio por la bocina nada del otro mundo no el audio por audífonos normal nada exagerado tampoco es muy parecido a lo que genera el oneplus 5 no tampoco tengo problemas con eso las llamadas se reciben muy bien la pantalla se ve muy bien no eso es un equipo hasta ahorita no no hay casi ningún pero la cámara dice megapíxeles frontales y trasera problemas con ella ninguno había visto una un review antes de este equipo en el que decían que la cámara con la cual puede abrir con doble clic no para doble tap en el power tenían problemas de enfoque no la frontal no ha sido mi caso hasta ahorita no metido ningún problema con esta cámara de hecho hecho hice una transmisión directa con ella y no se me echo muy buena cámara no voy a editar este vídeo así que no voy a poder las muestras pero se me ha hecho mejor que la oneplus 5 si no tiene estabilizador óptico o sea que cuando estás adiós son screenshots cuando estás cómo les explico cosas grabando vídeo y moviéndote vas a ver que no es tan buena no estoy buscando alguna foto que ha tomado por aquí galería esta tomé de noche no salió muy bonita toma muy buenas fotos en baja luz la verdad no había luz aquí estamos en la interperie se ve una muy bonita foto de unas hamburguesas que están malísimas en juliacán las conocen como las famosas hamburguesas de don amable están malísimas hamburguesas no se recomienda no cámara no hay ningún problema ahora encontré una prueba extrema para las cámaras el pelo de casca de mi mascota es una pesadilla para todas las cámaras porque porque es mucho mucho detalle y los colores son muy variados no hizo buen trabajo pero no es mejor y aunque no encontré ninguna cámara que haga buen trabajo con eso es difícil esa parte de casca o sea que la cámara está muy bien no tengo ninguna queja de cámara me gusta que todavía estabilizador óptico si no lo tiene lo necesito no no sé las personas que graban mucho vídeo caminando así que no me molesta batería 3600 miliamperes me ha durado más del día no no tengo ningún problema con la batería este equipo no se me ha acabado no no tengo que correr el cargador el cual es tipo c carga rápida bastante rápido de hecho una hora y media tienes el equipo cargado ningún problema con la batería tiene muy buena batería yo creo que este va a ser buen contendiente para el moto z play 2 yo creo la verdad en lo que refiere al equipo no no hay mods yo no uso los mods pero bueno que nos falta que nos falta a ver si hay un problema no todo equipo tiene un pero el software samsung y su software apestan lo siento samsung tu software apesta igual que del lg porque ahorita lo ven como si fuera android puro no pero realmente es un skin que bajeo para para ese software esas cosas que nadie usa la verdad briefing no tengo desactivado briefing nadie utiliza seamos honestos está ahí que bueno pero nadie utiliza la verdad es algo invasivo no o sea ya no hay tantas opciones como antes pero todo el día recibe mensajes de sus aplicaciones de samsung samsung conect samsung etc samsung esto samsung aquello que no usas no utilizas la verdad en el teléfono que utilizamos la cámara la pantalla las bocinas y el audio no o sea todo lo extra que le mete samsung no lo entiendo no todavía a la mejor gente que si lo usa yo no el equipo tiene la opción para doble pantalla para la pantalla dividida no sé si hay gente que utiliza esta aplicación este esto yo no lo utilizo la verdad me imagino que puede ser útil para algunas cosas como estar leyendo un whatsapp o copiando un número más sin embargo no todas las aplicaciones son compatibles como son compatibles yo no lo utilizo no tú puede que lo utilices es que bueno no pero yo no qué nos falta de qué más les puedo hablar de este equipo no creo que sea muy distante las caídas no esto el la parte de atrás de cristal no se me hace bien el lector de huella es es rápido hasta ahorita no tengo ningún problema con él simplemente está no él tiene su live display igual que los equipos de cama alta de samsung no es tan detallado no puedes poner tantas cosas pero está ahí no funciona muy bien ya lo tienen es un buen equipo es muy buen equipo a lo mejor el precio si me hace algo elevado pero creo que todos los precios de los equipos son elevados este año ya no o sea todos están saliendo caros este equipo lo encuentras entre siete mil quinientos ocho mil pesos en mercado libre no en telcel lo vi como en doce mil o algo así me hizo una locura este equipo lo voy a vender obviamente no al que le interese por ahí déjenme un mensaje bien la verdad me deja buen sabor de boca este equipo no tengo ningún problema con él no lo siento tan malo como otros que he probado como el moto el 5 plus al contrario lo siento buen equipo pues la pantalla de cinco minutos siete pulgadas muy bien para mí la tecnología está muy bien se ve muy bien escucha bien se ve bien tienes buen rendimiento tienes buena batería tienes buena cámara que no puedes pedir no tal vez que fuera un poco más barato pero ahí está este es el galaxy a 7 2017 yo tuve el 2016 también se me hizo bueno estamos en el 2017 el diseño me encanta la verdad me gusta me gusta me gusta soy fan del diseño tipo galaxy s6 s7 perdón más grande no hay pantallas curvas casi no me gustan las pantallas curvas ahí lo tienen este equipo está recomendado por mí la verdad no creo que te decepcione el rendimiento te va a gustar la cámara te va a gustar vamos a tomarnos una selfie a ver cómo sale aquí en esta luz no tengo muy buena luz aquí eh la luz está aquí en el reflector hace buen trabajo no hola ya lo tienen señores esta es mi reseña de 10 minutos van a durar como 11 del galaxy a 7 2017 recomendado si va recomendado no hay problemas con él es buen equipo de parte de samsung creo que va a ser muy buena competencia para el moto z play así que ahí lo tienen galaxy a 7 2017 llegamos a 1500 suscriptores gracias a todos trato de ser lo más honesto como siempre no hay edición es simplemente lo que pienso del equipo en vivo de hecho las specs las estoy copiando de una página aquí de ggsm arena no pero tienen señores buen equipo recomendado yo creo que va a ser en mis tops de gama media alta junto con el moto z play va a ser el galaxy a 7 2017 suscríbanse al canal denos un like si quieren compartan el vídeo si quieren si alguien quiere conocer este equipo y tiene dudas acerca de él más dudas del equipo que a lo mejor se me olvidó mencionar déjenme en los comentarios paz tengan un buen día muy 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 buen día